Hola buenas tardes yo soy Luis del VGT Creos Service y en esta ocasión vamos a hablar de como parchar una llanta con algo bien sencillo ok así que empezamos bueno lo primero que tenemos que hacer es identificar donde mero esta la fuga podemos usar agua para ver donde esta la fuga tenemos que ver donde mero esta la fuga tenemos que ver donde mero esta la fuga ya vieron donde esta la fuga entonces seguimos el siguiente paso a repararla hay donde esta la fuga aquí esta la fuga si tiene un clavo hay que sacarlo con unas pinzas fácil ya vieron sacar el clavo es todo lo que tenemos que hacer ahora con que herramienta ahí va lo siguiente ya lo saben yo soy Luis del VGT algo que también tenemos que hacer es checar la presión esta herramienta es tan compacta que se puede caber en este mueble que no tiene espacio para llanta extra ok es una compresora que no te vale mas de 20$ y unos parches ahi estan los parches ahorita les voy a decir como usarlo ok ahi va lo que tenemos que hacer es meter por este agujerito que se ve aqui estas tiritas ya cuando lo metamos ya cuando lo metamos asi mita y mita ahi donde esta el agujero ahi donde esta el agujero ya lo quitaste como parchear una llanta sin necesidad de quitarla con parche es bien fácil quitas el tornillo ya lo quitaste ahora ya nada más lo que hace es dar vueltas sacas y ahí está parchada ya así como la veña está parchada ahí ya nada más se mocha con una navajita lo que le sobra es todo y ya quedó ahora lo que sigue es prender la compresora hasta que llegue a 36 libras ahí está yo soy Luis de Ulegieta Croservice estamos por ayudarnos unos a otros por favor suscríbanse en la página no más es esto yo soy un técnico experimentado con más de 30 años de experiencia y aquí en este caso le estoy dando como parchear una llanta sin necesidad de quitarla y con una compresora portátil que no vale más de 20 dólares y los parches que son como 5 dólares y tienes para 7 para 5 parches nos vemos en un próximo video yo soy Luis de Luis Luis Hitecaro Cervis desde el sur de Texas nos vemos próximamente bye hasta la próxima y